¿Qué es el estudio de Daratumumab? El estudio Columba es un ensayo randomizado fase 3 de no inferioridad en el que Daratumumab administrado intravenosa de manera intravenosa se compara con Daratumumab administrado vía subcutánea en una población de más de 500 pacientes con mieloma en recaída. La justificación de este estudio está basado fundamentalmente en que la administración intravenosa de Daratumumab requiere tiempos de infusión largos 7 horas para la primera, 4 horas para la segunda, 3 horas y media a partir de la tercera infusión. De tal manera que se planteó hacer una formulación subcutáneo en el que Daratumumab se mezcló con hialuronidasa y la vía subcutánea fue evaluada en este estudio. Para evaluar la no inferioridad de Daratumumab frente a Daratumumab se plantearon dos objetivos primarios. El primero fue la tasa global de respuestas y no hubo diferencias significativas 37% de tasa global de respuestas para Daratumab intravenoso 41% para Daratumab subcutáneo. Un poquito más alta para Daratumab, pero significa que no es inferior. El segundo objetivo primario fue evaluar la concentración máxima al principio del ciclo 3 y tampoco hubo diferencias significativas. De tal manera que se comprueba y se confirma que la administración de Daratumab subcutánea es no inferior a la administración intravenosa. Pero además hay mensajes prácticos que son claves para la vida de los pacientes y para el manejo de los pacientes con mieloma si utilizamos Daratumab subcutáneo. El primero es el tiempo de administración, largo para Daratumab intravenoso pero tan solo 5 minutos si decidimos poner Daratumab subcutáneo. Y además las reacciones a la infusión que ocurren hasta en un 34% de los pacientes que reciben Daratumab intravenosa ocurren en tan solo un 13% de los pacientes cuando lo reciben vía subcutánea. Es cierto que la mayoría de las reacciones son de grado 1 o 2 y se resuelven con tratamiento sintomático y ocurren durante la primera infusión pero creo que es una ventaja importante. Además se evaluó la satisfacción que los pacientes presentaban al recibir o bien Daratumab subcutáneo o Daratumab intravenoso y la satisfacción fue mucho mayor para los pacientes que recibieron Daratumab subcutáneo frente a Daratumab intravenoso. Por lo tanto creo que desde el punto de vista práctico el hecho de que Daratumab subcutáneo no sea inferior a Daratumab intravenoso pero además requiera estancias más cortas en el hospital con lo cual sea más cómodo para el paciente y además la probabilidad de desarrollar una reacción a la infusión sea mucho más bajo todo esto hace que en el futuro próximo todos los pacientes con mieloma que se plantee recibir Daratumab como parte de alguna línea de su tratamiento lo recibirán vía subcutánea. Gracias. 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 Gracias.